Bueno, mi nombre es Carlos Cornejo, soy chileno y papá de Emiliano, pareja de Anaís. Yo soy Anaís Guerra, soy de Chile, mi hijo y mi pareja y mi futuro esposo. Bueno, tengo 24 años y hoy tengo a contar mi testimonio. Entonces, bueno, todo comenzó cuando yo estaba perdido en el mundo. Era una persona que vivía en pecado y constantemente tenía una lucha con el mal, en verdad. Siempre estaba en la mal. Estuve separado de Anaís mucho tiempo, yo creo que un año aproximadamente. Y cuando estuve perdido en el mundo, decidí buscar de Dios. Llegué a Estados Unidos y se me abrió la puerta de poder volver a ir a la iglesia. Y fue cuando no hubo domingo que no quisiera dejar de ir. Y bueno, fue cuando lo conocí a usted. Usted me conoció cuando estuve mal. Y bueno, es básicamente eso. Estoy ahora feliz con lo que estoy viviendo ahora. Últimamente, antes de poder reencontrarme con Anaís de nuevo, tenía muchas pesadillas. Tenía visiones de que me estaba colgando en un árbol, pensamiento suicida. Y una vez iba manejando mi carro llorando y fue cuando le escribí a usted, pastor, que necesitaba ayuda. Y oraba todos los días por recuperar esto que tengo ahora. Y gracias a Dios, gracias al poder de la oración y orar con mucha fe, fue que Dios me entregó y me escuchó y me respondió. Bueno, yo siempre fui de iglesia. Siempre mis papás me llevaron a la iglesia. Siempre servía al Señor. A los 18 años me bauticé. Luego, Dios hizo un milagro en mi vida. Y cuando terminé mi relación con Carlos, me alejé de Dios. Llegué aquí a Estados Unidos y empecé a tener una vida mundana. Salir, fiestas, alcohol. Pero nada de eso me llenaba. Estaba muy vacía. No tenía dirección en mi vida. Hasta que un día le dijo a Carlos que lo necesitaba, que lo extrañaba, que me sentía sola. Y decido venir a la iglesia el domingo 15 de octubre. Y desde ahí, Dios me habla y me dice, Él me respondió todo lo que me dijo. El domingo 15 de octubre, Él me habló. Él me dijo, este hombre yo tengo para tu vida. Tú lo tomas, lo dejas. Pero Él es lo que yo tengo para ti. Recupera a tu familia. Yo a ustedes los perdoné. Ahora perdónense a ustedes. Y recuperen lo que el enemigo rompió. Y desde ahí, nosotros hemos tratado de seguir juntos, permanecer juntos, luchar, salir adelante. No ha sido fácil, porque llevábamos mucho tiempo separados. Pero Dios nos unió por un propósito que tiene en nuestra vida. Y vamos a hacer que Dios cumpla su promesa en nosotros. Él puso el casarse en nuestros corazones. Porque no estábamos casados, vivíamos en pecado. Y queremos romper eso y hacer a nuestro hijo libre de ese pecado. Y desde ahí, hemos permanecido juntos y ya queda poco para casarnos. Y lo he vivido y he estado fuera de Dios. Y he tenido todo fuera de Dios. Y aún teniendo todo, nada me ha llenado. Nada me ha hecho sentir más llena, más sana, más en paz, que estar en la presencia de Dios. Dios lo es todo. Dios salvó mi vida y ha hecho milagros en mí siempre. Siempre, siempre. Y yo le debo todo a Dios. Y también le diría a las personas que cuando se sientan perdidos, cuando sientan que no tienen solución en su vida, que no hayan respuestas, que ustedes piensan que Dios no los escucha. Dios los está escuchando. Y algo que me costó mucho va a acercar a mí. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo no puedo apurar a que Dios me responda. Porque hoy lo oré, mañana Él me tiene que responder. No, el tiempo de Dios es perfecto. Y yo oré mucho por recuperar a mi familia. Mucho por esto. Mi primer amor lo conocí aquí en Estados Unidos. Aquí fue que me entregué por completo al Señor. Y mi vida ha cambiado totalmente, Pastor. Yo vivo feliz. Vivo en gracia. Y si bien es cierto que tenemos problemas, siempre buscamos de Dios. Nos damos la mano. Estamos haciendo las cosas mal. Oremos. Leamos la Biblia. Y son cosas que antes no hacía, Pastor. Y de verdad que le digo a esas personas que no se rindan. Busquen de Dios y que esperen. Que se den el tiempo de esperar.